¿Y a vosotros qué os gusta más? ¿El agua o la bebida? ¡La bebida! Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa Yo no quiero agua ¡Yo quiero bebida! Yo no quiero agua ¡Yo quiero bebida! Yo no quiero agua ¡Yo quiero bebida! Soy un alcohólico Bueno, ahora sí vamos a tirar el tema Vamos a disfrutarlo Pa' que le dé suave Pa' que brinda el pa' que Pide botella y esa mente la Tú lo quieres pa' ti Yo voy a mirar ¡Ese culo grande muevelo! ¡Muevelo! ¡Muevelo! ¡Ese culo grande muevelo! ¡Muevelo! ¡Ese culo grande muevelo! ¡No duevelo! ¡Ese culo grande muevelo! ¡Muevelo! 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 Bueno, yo voy a decir oco ¡Ella es mi loco! ¡Miré yo es un loco! ¡La corrompza boca! ¡Yo la hago popa! ¡Cuándome enfoca! ¡Me arregla el goco! ¿Y tú qué quieres? Tienes margen, gitana morena ¡Si me va la silla, me quita la pena! ¡Esta avena, mi tío, me vuelve a la pena! y me quita la pena y me quita la pena esa gitana morena y me quita la pena ese colorante muévelo ese colorante muévelo ese colorante muévelo ese colorante muévelo ella quiere que la llame pa' que le dé suave pa' que prenda el padre y de botella y le sabe entregar y me quita la pena y me quita la pena y me quita la pena ese colorante muévelo 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 ese colorante muévelo muévelo ese colorante muévelo 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 muévelo